El excandidato a la alcaldía de Valladupar, Ernesto Orozco Durán, anunció que no aceptará la curul al Consejo de Valladupar. Así lo expresó a través de una carta enviada a los medios de comunicación. En este oficio también felicitó a Almeyo Castro, que resultó electo como alcalde de la ciudad de Valladupar. Señaló Ernesto Orozco que, tal como lo dije desde el primer momento, tan pronto se conociera el escrutinio oficial, reconocería lo que la autoridad electoral determinase, indicó Ernesto Orozco, quien agregó además que felicitaba al nuevo alcalde de Valladupar, Meyo Castro, y le deseaba lo mejor por el bien de Valladupar.